Para empezar quisiera abrir mi corazón Si alcanza el tiempo tal vez haga una canción Sentir la vida eso si es fundamental No esconder nada, cantar lo que hay que cantar Tiene sentido si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Si eres muy buena para un tipo como yo Tus manos lánguidas me hacen alucinar Tan indecente, tan ardiente como el sol Que las estrellas no lo quieren olvidar Tiene sentido si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal, mágico, mágico Para cantar hay que tener mucha pasión, sentir la vida con amor, con devoción Pequeña no es con un suspiro, se partió, tomó la luna en una noche de San Juan Tiene sentido si la majestad es el ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal, mágico, mágico Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal Mágico, mágico ideal, mágico ideal Mágico, mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Pequeña no dañame ese corazón Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal Mágico ideal, mágico ideal